Guachatea, usa WhatsApp y envía mensaje de texto a cualquier operador. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamamerica.com.pa, esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy, lunes 22 de julio de 2013. Más de 5.200 celulares han sido incautados dentro de las cárceles panameñas en los últimos tres años, según Ángel Calderón, director del sistema penitenciario. Es decir que a diario se sacan cinco celulares de los reclusorios nacionales. Este hecho confirma que desde esos sitios se están cometiendo delitos de todo tipo, como afirmó hace poco el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Molino. Hay informes de inteligencia de que células de pandillas criollas están operando dentro de nuestras cárceles. Desde allí se están ordenando asesinatos, ajustes de cuentas y estafas telefónicas, declaró Molino. Más en Nación. Largas filas de camiones articulados que se forman en la frontera de Panamá y Costa Rica debido a los trámites aguaneros que deben cumplir, se han convertido en un problema cotidiano para las autoridades y el comercio de ambos países. El principal problema que enfrentan las autoridades es la liquidación de las mercancías transportadas por los empresarios. Más, por supuesto, en nuestra sección Economía. La familia de Naira Quintana, la sensación del Tour de Francia, celebró en grande su victoria del sábado en el penúltimo tramo de la carrera. Quintana, de 23 años, aseguró el segundo puesto en la clasificación general y se proclamó campeón de la montaña y de la prueba al mejor ciclista joven. Por supuesto, más detalles en Días Deportivo. Unos organizaron bingos, otros lavaron carros. Muchos recibieron ayuda de sus familiares o incluso donaciones de empresas de sus comunidades. Se espera que un millón de jóvenes se las ingeniaron para financiar el viaje a Brasil para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Muchachos de todos los puntos cardinales se congregaron en Río de Jalero después de largas travesías de autobús, barco o avión para ver de cerca al Papa Francisco en la jornada que se realizará del 22 al 28 de julio. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos, ¿qué opina de la declinación de Guillermo Ferrufino a la alcaldía de Panamá? Dacia de Maris nos escribe, si es por su salud, primero eso, pero si es por torcedura de brazo, qué tristeza. Río Tomás opina, simplemente hay que respetarla y punto. Nos vemos pendiente de nuestras preguntas en arroba Panamá América. En nuestra sección, él encontrará detalles de la puesta en escena de la obra, mi primera vez. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América, o encontrarnos en Facebook, Diario Panamá América Select, distinto.